Cerramos en Guatemala, cientos de ciudadanos buscan refugio en la frontera con México. Al menos 250 aldeanos se vieron obligados a huir de sus hogares después de que su localidad fuera incendiada presuntamente por las fuerzas de seguridad de su país en una operación antidrogas. En total, 96 familias, en su mayoría mujeres y niños, fueron expulsados de la provincia guatemalteca de Petén. Esta situación es otro ejemplo de lo que viven diariamente cientos de migrantes centroamericanos que huyen del asedio de bandas criminales y fuerzas estatales.